Nosotros, Fiorella Primera, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Fuertes los aplausos entonces para Fiorella Primera. Entonces, mientras ella, seguramente su saludo, solicitamos a la Comisión Organizadora pasar los sobres que contienen las preguntas. Fiorella Oriana Romero León, tiene 12 años, mide 1 metro 42, medina 76, 64, 89. Con su padre, jugar gole y bailar. Su plato favorito, chicharrón de pollo. Desea ser una gran profesional con la carrera de obstetricia. Esta noche, ella luce un vestido negro con verde jade de gaza, alto en la parte de adelante y una colita en la parte de atrás. Zapatos negros, taco pirámide, número 9. Entonces, tenemos a Fiorella Primera. Muy bien, ya está también. Ahora vamos a invitar a Fiorella a sacar su sobre para hacerle la pregunta. Hola. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además, tenemos la suerte de estar al centro de dos provincias, como la provincia de Contumasá y la provincia de San Pablo, que ellos sí cuentan con un centro turístico, como por ejemplo, San Pablo con Conturguasi y Contumasá con las ruedas de Tancarí. Yo le diría a las autoridades que sigan promocionando esos lugares para que haya más turistas y más ganancia económica. Muchas gracias. 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 Como persona, ¿qué acciones estás realizando para fomentar la práctica de valores y evitar que estos no se practiquen en nuestra sociedad? Como persona, ¿qué acciones estás realizando para fomentar la práctica de valores y evitar que estos no se practiquen en nuestra sociedad? Siguiendo las enseñanzas, tanto de mi hogar como de instituciones cursadas, busco valorar a las personas mostrándoles respeto, solidaridad y veracidad. Gracias. Gracias. Gracias.